lo coman los pescados para no salir de ahí es peligroso me dice mañana usted es una tipa no tiene nariz muy bien entonces llegamos nuevamente acá amigos al río al río cañal marco se siente que se tiró polvo en el carro blanco quien era? y no es aquel pues ay es el que yo no le quise dar por eso te pilló pues? va a haber dicho que te regala el carro el ingeniero uno se baja y el otro se sube jajajajaj que? se van ya? primero bajó marco y el pastor esta ah si va a venir muchacho ya bueno no está más rápido ah no está idio ya que va uno ya que viene el carro porque como maneja duro uno que va a venir? vamos a ver para que tengo un gran compromiso aquí este para mi el compromiso es un revés si eso termina hacer olvídese quedamos camorra es que marco es que marco tiene que hacer el carro prestenme el vizcaño y donde esta? ay yo lo traigo aquí el veja y mi lima es grande vos? bien filado bien filado no es que mira que será el marco que pues? trajo esto porque aquí va a vaciar el agua ay que vaya mal aquellos que traigan leña mejor ya ve ya ve no hombre aquí hay que conseguir hay bastante marco no es que no estamos perezosos pues? es que este es supervivencia pero ahorita como tenemos posibilidad que trae allá es que ahorita cuando no tenemos a nadie hay que buscar ahi se trae un suma y si don andrea que haga botar este padre jajaja bueno mira entonces llegamos ahí la morelia pues siempre con la pelota en la mano porque le gusta jugar y me dijeron que la va? ese día allá estaba jugando la morelia bueno entonces y tenemos por aquí el famoso el guapo y el cariñoso el jabalí Kike Kike como te sentís? me llega hay una chava que mire Kike mire Kike anda en busca de una novia y no si me estaba diciendo Kike va que si? y no mi hijito indio ve grabame quiero que me mire una chava que sea mi novia buena mire Kike hay un trozo mire mire chiquito pues será que estamos donde aquí no? no creo aquí hay una anaconda así dice marcos y fósforos ahí viene no hay? agarra juego y que le juntamos en juego? ni modo ya se lo juntamos? no hombre mira a mi el te comprometió es lo mas importante la leña mira y que pájaro mataron ahí? aquí mataron un pájaro que vuela un pájaro bien como que algo así es? uno que tiene unos cohetos a que? urraca urraca digo mi maca y voy para la maca yo voy a llamar bueno elisandro me viene enojado elisandro me viene enojado elisandro enojado viene cada vez abrido miramos que? ahi sabe? pero vos por lo que entras ahí y nos va a buscar un trozo jalame la otra rama voy a llamar para que te haya foco vaya ve y mi foco no se nos olvidó no digo pues las que fuman nadie hay? no nos fumaría el teléfono nada el Robinson carga encendedor y Milo cargan encendedores el Simón no tiene el fósforo? si por favor no pero dice que es bueno cargar siempre una carterita de fósforo en la bolsa uno dice como? es bueno cargar una carterita de fósforo siempre una no se así dice porque cualquier emergencia uno tiene como de repente de repente ahi hay agua ten cuidado y no lo han ido traer todavía después se vayan a traer a la moto cuáles? la tortilla? ajá hay que ir tortillando pero también en la tierra jugamos? de arena de arena vamos a hacer conguita eso no va a hacer a veras que no agarra no agarra tantillas que no agarra fuego Allá hay basura para juntar ruedas y va a ser una chupacabra, ¿qué es eso? No, esto está bien seco. Está seco. Pero Marco, en vez de hacer los leños más largos, más cortitos, lo está haciendo, más rápido. Es que no cabe en el folletón, no miras que el que compramos está muchísimo. Bueno amigo, entonces miren, nos vinieron aquí a comer pájaros, no lo limpiaron, no la onda. Entonces voy a tomar cartas en el asunto y te voy a tomar una foto y lo voy a mandar al Ministerio Público que van a averiguar quién es. Así que ya lo voy a entrar. Este, Kaylee, ya que está aquí presente. ¿Qué es? ¿Qué es? Le voy a entregar una... Yo ando viendo el chisme aquí. Ah, yo me sé, hay que saber. No. ¿Qué es el chisme o el chisme? No, una señora me mandó un dinero para Kaylee. Ah, sí pues, no sabía. Ah, sí pues. ¿Y cómo se llama? Se llama Blanca. Blanca me mandó para mí. Sí. Sí, la Nora tiene. Ajá, la Nora tiene. Usted tiene. No me da hasta un video aquí. No me pago. Bueno amigo, entonces la Nora dice que le va a traer una ayuda a Kaylee. Sí, ahorita de una vez porque... Aprovechando. Aprovechando y no me gusta dar dinero que no es mío. Ajá, Blanca... Blanca Deni dice. Blanca Deni dice. Ajá. Deni. Deni, Blanca Deni. Deni, Blanca Deni. Ven a mí. Le voy a mandar un dinero. Le voy a mandar, digo yo. Usted le manda dinero a su novio, va. Por eso lo voy a mandar. No, yo no soy Sandra, igual que pelón. Ah, ella está pelón. Este, ella me mandó lo que son 500... Me dieron 500 y... 3 texales. Vaya. Pero me dijo que le entregara 200 texales a Kaylee. Vaya Kaylee. Vaya, Kaylee. Vaya, gracias. Ajá. Dios mío. Bueno, ¿qué le va a dar? Gracias ahí a doña Blanca Deni. Blanca Deni. Que Dios me la bendiga. Donde quiera que se encuentre. Que Dios le multiplique esa gran ayuda que me ha enviado. Y pues, gracias Nora y por la entrega también. Es cierto. No, pues está bien. Gracias. Ahí a la persona que le... Sí. Esa gran bendición. Esa gran bendición a Kaylee. Sí. Bueno, entonces... Y a mí pues me mandó lo que son 300 texales. Pero me dijo que eran para... Para mi propósito, que me están ayudando. Ah, ya, ya, ya. Lo de mi terreno. Entonces... Vale. Son 300 texales. 300. Los voy a... Guardando, ¿verdad? Para ajustarlo, para hacerle una sola entrega a Wilder. Ah, ya, es cierto. Ajá. Entonces, por parte de la persona, de las inscriptoras que nos mandó para el... Para la comida. Ajá. Para el almuerzo. Ella se llama Margarita. Margarita. Ajá. Entonces me dijo que dijéramos un almuerzo. Para el grupo. Para todo el grupo. Y pues me dijo que le diera 100 texales a... Acúmes. Ese es el número de... Él no vino, creo yo. Ajá. Ahí, ahí. Ahí está. Gracias a Dios. Por fin. La bendición. Doña Margarita. Ajá. Ahí se me mojó. Y te voy a ir a bañar porque se me mojó. No, pues muchísimas gracias, doña Margarita, por... Entonces, tienen que estar allá que aquí, pues... Vamos a comprar la gaseosa. Sí, y gracias también, pues, a doña Blanca, a Deni también. Que Dios me la bendiga. A cada una, todas las personas que nos han mandado ayuda, ¿verdad? Muchas gracias y bendiciones. Y que Dios le pague todo lo que, pues, han hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, este, bendiciones para todos. Y que Dios me los bendiga y me los guarde. Entonces, vamos a probar este almuerzo delicioso que vamos a preparar. Es cierto. Gracias a doña Margarita, pues, que ella tomó el almuerzo. Ajá, sí. Gracias por el apoyo al grupo. Es cierto. Ya que muchas personas nos han apoyado con el almuerzo. Nosotros lo agradecemos porque ahí ya pasamos un tiempo de comida. ¿Cómo se van a lavar Morelia si ya vienen sin tripas? Por eso, pero hay que lavarlo para terminarlo. Ya viene limpia, de agua limpia. Ya, Morelia. Pero mira, estaba escurriendo sangre. Pero si se lava más, queda simple. Ya vienen bien lavadas. Ya, Morelia. O hagámoslo, pues, para que no se denuncie la Morelia. O hagámoslo, pues, para que no se denuncie la Morelia. Pero a veces queda agua de ahí, el tambo. Espérate, pues. Porque ahora sí no es. No. No, no se le corta. No, no se le corta. Otra vez, no me voy a enseñar. Mira, Kiki Zampanta me ríe con su llave en la casa. Con la llave. Con la llave. Perdío, va la llave aquí. Sí, me la va a perder. Con vestido en sirena y anda a buscarlo ahí bajo la agua. Un instante me la pague. ¿Quién trajo la hamaca a Kaylee? No se, porque como el otro día no había donde ponerla. Ya le dije, Kaylee y la hamaca. Sí, sí, mire. Mire, Kaylee allá arriba, mire. Si quiere llamo para que se la traigan por Carlos Prez. Ajá. Dime. Porque ella viene. No. Y acá Carlos Prez ya salió de... Margo. No, porque yo todavía metí en papelería. Pero yo, viene la otra vez el animal río. Ya no hay por dónde empezar. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a comenzar primero? No sé. Margo se va a encarar. Tiene las sopas de Marés Colón. Bueno, así es, compa. Guau. Y mira, y por eso la Kaylee está enojada, que ya está bien no va a cocinar. Y ya está acostumbrada a cocinar siempre. Sí, exacto. Mira la mosca que tiene. Aquí está. Aquí está. Aquí sigue los moscos, mire. Atrás tiene su puño de mosca. Se lleve en la cueva. Miren. Hueleba pues y me guía. Ah, sí, el bote. Chile. Ah, chile. 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 Y dos jugos. Ah, bueno, mire, mire amigos. Aquí están los ingredientes que se va a echar al caldazo. Dos jugos de esos de V8. Tzumo. Y cinco marineros. Cinco marineros. Sí. Cinco marineros. Y también... Tres botes de chile. Tres botes de chile. Ajá. Cuatro sopas. Cuatro sopas de marisco. Ajá. Tomate. Ajá. Tres botes de chile nuevamente. Y... Cilantro. Y la Nora. Y yo. Y yo. Nora, venga. ¿Qué? Bua. ¿Qué? Ahí está, mire, amigo. Este va a ser el ingrediente que se va a echar al... Se va a echar al caldazo para ver. Ya está metando sueño por ver el caldo ya. Sí, no dice Marcos. Marcos dice que nos va a mandar a dormir el caldo. ¿Será Marcos? Hombre chinga. Hombre chinga. No tiene vitamina en el cuerpo. No, Marcos. Dice que va a tener la Marcos y todos los abos chupos. ¡Qué tumba! Hasta allá en tres semanas. Bueno, mi mire aquí está preparando la sopa de marisco. Oye, ¿lo conoce o no la meto tú? Bueno, mira. Marcos se va a encargar de hacer la comida esta vez. Porque... Va a hacer un caldo. De marisco. Que nadie lo ha probado. Mira la Mara como tiene varas. Sí, mira. Yo ya encontré 200 quesados. Estaban tiradas ahí. No me gustó. Paja. Hasta con sus medias han tirado ahí. Y qué bollona tiene ese marco. ¿Eso ya no? Sí. ¿Eso ya lo oye? No, es de... Don Simón. Está bien bonita. Un buen caldazo ahí, mire. Es de Simón. ¿Ahorita qué? Ahorita pues este... Bueno, y seguimos nosotros. Echando las sopitas ahí. De marisco. Centavos va a ser muy alto. Ah, sí. Casa la cintura. Sí. Ojalá hoy no va a meter mano. No, porque como él... No quiere. No, él dijo. Yo le voy a hacer la comida hoy. Entonces... Vamos a ver. Va a saber qué tal me va a salir. No te va a salir bien. No te va a salir bien. Porque ya lo ha hecho. Ley va a salir bien. Te lo ha hecho. No sé si bien. Te vamos fe. No, es igual que ustedes saben hacer una comida. Y ya lo has hecho. Ley te va a salir bien. Sí, los hombres... Hay bastantes hombres que se reúnen de noche. Salen a pescar y se ponen a hacer su caldo de pescado. Y cocina y les sale calidad y tal. Ajá. Ajá. No. Van a arponear y hacen su caldaza. Mira. A veces hasta pollo le echan. Yo lo he hecho. Ajá. Con gallina. Ajá. Gallina. La madre dice que es cerdo también lo hacen. Ja. Ese no se echa. Solo... He comido yo así como pescado. Pollo. Y... Y hueso. Así la gran joyona que hacen. Y carne de res. Ajá. Zumba. Ella dice, mira, terminan de comer. Mira, te deja así. Pollo. Te baja. Y ahí si te dormís un buen rato. Pero mira, quedas full. Arredito despertás con más ganas de comer más caldo. No se reivindan. No llegamos ni a eso. Como estamos retirados casi a unos 20 minutos de la aldea. Si estamos retirados. Si va. Me voy a quitar este pantalón. Solo que cambiamos de puesto hoy, amigos. No estamos donde mismo. Hoy estamos... Estamos ubicados aquí en el mismo río. Pero... Vamos a ver si se mira. Ahí. Allá anda una cigrena, miren. Bueno, miren. Allá está, miren. Ay, ya me callé. Allá están... Aquí aparte nos ubicamos nosotros siempre. Miren, que está en la arena. Pero ahorita no está ocupada. Como miren, hay muchas personas, miren. Están bañándose. Están bañándose. Entonces, este... Para no estar ahí. Como hay personas ya cacharon su puesto primero. Entonces, nos ubicamos acá. Y acá está bien bonito también. Y ahí está Kike, miren. Ya se está echando el chapuzón. Como hay calor, va. Que calor que hay, va. Miren, ahí está, miren. Ahí está. Está pescando. Entonces, nosotros pues... Vamos a dejar este video por acá, amigos. Y nos vemos en el siguiente. Cuando ya está todo casi listo. Y cuando echamos el chapuzón, pues... Ahí vamos a estar enfocando bien. Entonces, nos vemos, amigos. Así que gracias por estar acá. Y hasta la próxima.